¡Suscríbete al canal! No pensé por extrañar, pero no es la necesidad del reloj. Buenas noches, mucho gusto que a veces no hiciste la vida. Estas veces que el tiempo no puedo volver atrás. Tu no vas a tocarse el orden de mi corazón. Quiero crecer en tu bella y en mi corazón. ¡Ven, ven, ven! Ya me veo, ya no la puedo. Sé que en tus brazos nada más te lo deseo. Y en mi día, yo te lo veo. No pensé por extrañar, pero no es la necesidad del reloj. No pensé por extrañar, pero no es la necesidad del reloj. No pensé por extrañar, pero no es la necesidad del reloj. No pensé por extrañar, pero no es la necesidad del reloj. No pensé por extrañar, pero no es la necesidad del reloj. No pensé por extrañar, pero no es la necesidad del reloj. ¡Gracias!